La lucha de los beneficiarios del TPS ve una luz en medio de la incertidumbre que vivían, pues su estatus de protección temporal vencía el próximo 4 de octubre. Y es que de acuerdo al Foro Nacional de Inmigración en el país hay más de 250 mil beneficiarios del TPS de El Salvador, poco más de 80 mil de Honduras y más de 4 mil 500 de Nicaragua. A pesar de esta buena noticia, estos beneficiarios seguirán con su lucha. La victoria creemos lograrla cuando logremos la residencia permanente. El 14 de septiembre de 2020, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito prohibió al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el estatus de protección temporal a estos países. Es por eso que estos beneficiarios sienten que la administración Biden sigue sin cumplirles lo que prometió en campaña. Pero el llamado también es a los congresistas. Los legisladores no han hecho absolutamente nada por los tepecianos. Esta es una lucha de los tepecianos que se ha logrado mantener con vida el TPS hasta el momento. Queremos ver las acciones de ellos. Todas las promesas de campaña necesitan cumplirse y ahora es cuándo. La Alianza Nacional del TPS envía un mensaje a los beneficiarios del estatus temporal para no ser víctimas de fraude. Ningún tepeciano necesita pagar o reinscribirse para esta extensión porque la extensión es automática. La Alianza Nacional del TPS nos cuenta que continuarán su lucha para conseguir esa anhelada reforma migratoria y por eso llevarán a cabo una marcha el lunes 20 de septiembre aquí en Washington, desde Freedom Plaza hasta el Capitolio. En Hyattville, Maryland, yo soy Darío López Capera, Telemundo. Estaremos muy pendientes. Gracias por tu reporte, por tu información. Darío López Capera. Gracias por ver el video.